Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Rona Rimari, soy docente de la Universidad San Juan Bautista, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, y el día de hoy vengo a compartirla con ustedes un poco acerca de nuestra carrera en nuestra casa de estudios. La ingeniería agroindustrial es una rama de la ingeniería que se dedica a la conservación, procesamiento, comercialización y gestión de los productos alimentarios y no alimentarios. Estos productos pueden venir de la agricultura, de la ganadería y del campo forestal. La agroindustria actualmente tiene una gran importancia como actividad económica en nuestro país. Si evaluamos y analizamos las exportaciones de hace 10 años, que bordeaban los 3 mil millones de dólares, el año pasado, en 2021, hemos llegado a superar los 8 mil millones de dólares. Esto gracias a toda la gestión que se viene realizando en el campo agroindustrial, no solamente en el tema de los riegos, no solamente en impulsar la siembra de algunos productos, sino también en tecnología e innovación. Cuando hablamos de agroindustria, hablamos netamente de toda la cadena productiva. La cadena productiva parte desde la siembra, la poscosecha, la logística, la gestión de calidad, la ingeniería de procesos, la transformación, para finalizar con la comercialización y la exportación. Durante toda la cadena productiva, se vienen involucrados distintos tipos de profesionales, desde, tal vez, el trabajador del campo, hasta el personal que ve el tema financiero, el tema de ventas, el tema de procesamiento. Toda esta cadena productiva ha llegado a generar grandes puestos de trabajo. Si hablamos del año 2021, se ha llegado a generar más del millón y medio de puestos de trabajo. Como principal producto, como mayor producto exportado, en cuanto del Perú, no podemos hablar acerca de la uva. Como, por ejemplo, para nosotros poder sembrar una hectárea de uvas, se necesita 550 jornales al año, más o menos. La uva es el principal producto de la canasta exportadora. Ahora, en el año 2021, llegamos a superar los mil millones de dólares en este producto. Si hablamos de uva, no podemos dejar de lado a nuestra región, que es ICA. ICA concentra el 67% de las exportaciones de uva del Perú. Como principal empresa exportadora, tenemos a Sociedad Agrícola Rapel, que tiene aproximadamente 2.800 hectáreas en ICA, y el año pasado ha llegado a superar los 100 millones de dólares en cuanto a este producto, en cuanto a la exportación de este producto. Sus principales mercados, estamos hablando de Estados Unidos, con un 33%, seguido de Países Bajos, con un 14% y Reino Unido, con un 6%. El potencial agroindustrial que contamos en el Perú. Dentro de las ventajas que tenemos en el Perú, podemos hablar del rendimiento de toneladas por hectárea para ciertos productos, bandera que nosotros tenemos. Por ejemplo, si hablamos de la uva, el rendimiento promedio es de 19 toneladas por hectárea, a comparación de otros países que llegan al 11.9 o hasta el 12 toneladas por hectárea. Si hablamos del arándano, el rendimiento en el Perú es de 16.75 toneladas por hectárea. En otros países llegan hasta 6.8 o hasta 7 toneladas por hectárea. La palta, nuestro rendimiento es de 12.5 toneladas por hectárea. En otros países vienen a ser o llegan hasta el 9.7. Y del espárrago, es de 11.5 toneladas por hectárea. En otros países llegan al 5.73. Son valores promedio que nos indican que tenemos una gran ventaja, a comparación de otros países. Otra de las ventajas que también tenemos es la ventana exportadora de los principales productos. Por ejemplo, palta podemos conseguir durante todo el año en nuestro país. Se ha empezado en el sur, luego en el norte, actualmente en el centro también se viene sembrando palta. Así que tenemos palta durante todo el año. Lo mismo para el café, lo mismo para el espárrago. El arándano se ha ido masificando no solamente en la costa, sino también ahora en la sierra. Tenemos prácticamente durante todo el año, a excepción del mes de abril. Y si hablamos de la uva, nuestra campaña fuerte empieza en septiembre hasta el mes de marzo. No es la campaña fuerte. Aunque no podemos negar que algunas empresas están viendo la forma de poder tener uvas en los meses de abril hasta agosto, con nuevas variedades. Respecto a la innovación, se viene trabajando en la parte de obra industrial con ciertos productos por la demanda internacional que se tiene de los superfoods, que se han puesto bastante de moda. En este caso, como vemos en la imagen, si hablamos de los extruidos, los productos extruidos, hasta hace un tiempo solamente sabíamos que venían del maíz, del arroz o de la soya. Pero actualmente en el Perú se vienen exportando superfoods extruidos a base de maíz morado, incluso de la quinoa, un uso de yacón, de la chía. Y son productos con alto valor nutricional. También algunos productos como las mermeladas, ¿no? Mermeladas 100% naturales que ya no utilizan azúcar, sino utilizan el yacón como endulzante. El yacón acompañado de la maracuyá, de la piña, de la lucma, del camu camu. Entonces son productos naturales que tienen, inclusive, mucho mejor sabor que aquellos productos que se han estado comercializando antiguamente. Dentro de otros productos que ya hemos estado exportando, ¿no? Ahora lo que se está haciendo con la innovación es exportarlos, pero en otra presentación. Por ejemplo, la pitahaya se viene exportando en pitahaya congelada en cubos, ¿no? El espárrago ya no se exporta solamente fresco, ni conserva, ni congelado, sino también ahora se viene trabajando para exportar el espárrago en polvo, ¿no? El azaí se viene exportando como mermelada y en lo que son las bebidas, bebidas alcohólicas a base de pisco, pero acompañado tal vez de otro tipo de producto como la maracuyá, como la piña, ¿no? Que también tiene bastante salida en cuanto al mercado extranjero. Todos estos productos, ¿no? Un ingeniero agroindustrial los puede elaborar y puede planificar a lo largo de la cadena. Un ingeniero agroindustrial puede trabajar en cualquier etapa de la cadena productiva, ¿no? Para obtener estos productos. Vamos a hablar un poco acerca de la agroindustria y cómo se ha venido desarrollando estos últimos años. Actualmente en el Perú hemos visto o estamos pasando por cambios bastante grandes. Entonces, lo que voy a tratar el día de hoy va a ser resumir un poco estos cambios que han habido acerca de la agroindustria, cómo se viene evolucionando, ¿no? Y cuáles son las nuevas tendencias que estamos teniendo, ¿no? En la imagen podemos ver la costa del Perú hace 25 años atrás, ¿no? Y en la imagen de la derecha, la costa del Perú actualmente. Por la imagen vemos, pues, que ha habido un gran cambio y este gran cambio es gracias a la agroindustria, ¿no? Y si ahora nos enfocamos específicamente en la región de Ica, ¿no? La región agrupa el 15.2% de las agroexportaciones del país. Este porcentaje desde ya es bastante grande, bastante importante, ¿no? Considerando que es solamente una región la que agrupa todo este porcentaje de agroexportaciones. Vamos a ver un poco acerca de la posición del Perú en el ranking mundial de las agroexportaciones, ¿no? Y vamos a ver unas diferencias entre lo que era el año 2010 y la posición que tenemos en el año 2020. Por ejemplo, para la UBA, el año 2010, Perú se encontraba en la posición número 8, ¿no? Para el año 2020 estamos en la posición número 2, en arándano, en el 2010 estábamos en el puesto 86, actualmente nos encontramos en el primer puesto, ¿no? Lo que es exportación de arándano. La palta, estábamos terceros, ahora ya estamos segundos, ¿no? En el espárrago nos mantenemos como primeros productores y exportadores de ese producto. En el mango también nos mantenemos. En la mandarina hemos crecido bastante, ¿no? Estamos en el puesto número 12, actualmente estamos en el puesto número 6. Y en la quinoa seguimos siendo primeros, ¿no? Aquí vemos la evolución de las agroexportaciones peruanas, si hablamos en millones de dólares, ¿no? Vemos que el año 2010 las exportaciones o las agroexportaciones bordeaban los 3 mil millones, más o menos, ¿no? Ya a partir del año 2014, vemos un crecimiento bastante holgado, ¿no? Y el año 2020, pues, estábamos alrededor de los 7 mil 526 millones en cuanto a las agroexportaciones. Si no me equivoco, el año 2021 llegamos a superar los 8 mil millones, ¿no? Entonces, todo esto nos da o nos... Todo esto nos da o nos enseña que hay una... Ok, entonces, estas cifras nos indican que hay una tendencia, ¿no? Porque pasan los años y sigue creciendo las agroexportaciones en el Perú. Y eso es bueno, ¿no? Por la cantidad de puestos de empleo que se generan, ¿no? Por toda esa actividad económica que mueve al país, ¿no? Que involucra varios sectores, no solamente un solo sector. Porque la agroexportación mueve el tema logístico, mueve el tema agrícola, mueve el tema de producción, manufactura, etc. Si hablamos específicamente de un producto importante, ¿no? Como las exportaciones de uvas, ¿no? Para el año 2020, ¿no? Fue el principal producto exportador del Perú. Esto teniendo en cuenta que se llegaron a exportar más de mil millones de dólares, ¿no? Con 59 países que fueron el destino, ¿ya? Aparte de eso, hay que tener en cuenta que el crecimiento, ¿no? Comparado con el año 2019, es del 19%, es bastante alto. Ahora, esto también se ha dado el año 2020 y el año 2021. Hay que tener en cuenta que las exportaciones de uva, ¿no? Por ser nuestro principal producto que tenemos en cuanto a las agroexportaciones, se ha ido diversificando en cuanto no solamente a la presentación, que es el fresco, ¿no? Actualmente también se ha estado exportando lo que son jugos de uvas, se ha estado exportando con uva congelada, ¿no? Que está trayendo bastante pegada en diferentes mercados del exterior. Las exportaciones de jengibre, ¿no? Las exportaciones de jengibre experimentó un crecimiento del 169%, pasó de 41 millones a 110 millones de dólares en cuanto a la exportación, La cebolla, igualmente, tuvo un crecimiento del 13%, alcanzando hasta los 99 millones. El ajos creció un 51% y llegó hasta los 27 millones. Bueno, como hemos visto, la industria se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Los invito a formar parte de nuestra familia, de la Universidad Privada de San Juan Bautista, Los esperamos.